Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 24 de Patrones Infantiles. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, estas serían todas las piezas de patrón que lleva y vamos a hacer un planteamiento de ahorro de consumo y las vamos a sujetar todas con alfileres. Una vez que las tenemos sujetas vamos a empezar a cortar al filo del patrón. Esta sería la parte de abajo el volante 4 que es el más largo, que la colocamos en el doblez del tejido y vamos a ir cortando todo al filo porque es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Estas son las tiras de volante que llevan, que serían las piezas 9 y 10, que una sería para el cuello y otra sería para la tapeta de botones. Esta sería la pieza número 3 que es el otro volante que lleva el vestido, que se coloca también el doblez. Los canesús del delantero y de la espalda, el de la espalda le colocamos a la doblez. Y esta sería la manga. Igual cortamos al filo del patrón. Esta es la tapeta de botones que sería la del lado izquierdo porque lleva dos tipos de tapetas. Al llevar un volante es distinta a la del lado derecho y a la del lado izquierdo. Y esta sería la del izquierdo. Cortamos el cuello, doblamos el tejido y colocamos el cuello justo en el doblez. Y le recortamos igual al filo del patrón. Cortamos el cuello otra vez de nuevo. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón. Cortamos un bies en tejido sencillo para rematar el escote, el cuello en este caso. Damos los piquetes si no los hemos dado antes. Este sería el forro y vamos a cortar las piezas igual. Esta es la pieza de abajo, la más larga. Colocamos esta pieza en el doblez del forro, sujetamos con alfileres. Vale, cortamos al filo del forro igual. Cortamos ahora los canesús, el de la espalda le colocamos en el doblez del forro. Esas son las piezas de forro, damos los piquetes o plomos también. Cortamos la entretela, esta sería la tapeta de botones. Le tenemos que cortar la entretela de las dos tapetas, la que lleva al lado izquierdo y la que lleva al lado derecho. Y cortaremos también la entretela para el cuello. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone el vestido, vamos a encarar ahora los volantes. Derecho con derecho y lo vamos a unir. Este más largo sería el que queda por abajo del todo, lo que sea el bajo. Igual encaramos derecho con derecho y vamos a coserlos. Unimos las costuras de los laterales. Vale, el más largo ya debajo y luego el otro. Este sería lo del forro que los tengo ya cosidos y con el rizo en la parte de arriba también. Así lo vamos a hacer los de género. Los unimos y los rizamos como los de forro. Luego ya los encaramos, hacemos coincidir las costuras y los cosemos. Vamos a hacer los de género. Y la de género se monta igual. Cogemos los canesos de forro, encaramos derecho con derecho y vamos a coser los hombros. El costado. Y a este lado igual, los hombros y el costado unimos. Cogemos la falda del forro y la cosemos al cuerpo. Hacemos coincidir la costura de costado también y repartimos el rizo y adaptamos lo que es la falda al cuerpo o al canesú. Vamos a hacer el forro. Vamos a hacer el forro montado que el género se monte igual que el forro. Estas son las mangas de género. Las doblamos a la mitad y las vamos a coser al centímetro. Dejamos el derecho hacia adentro. El bajo le hacemos un dobladillo de medio y medio, muy finito, muy estrechito. Cogemos ahora los cuerpos de género igual, encaramos derecho con derecho y vamos a cerrarlos. Cosemos el costado y cosemos los hombros al centímetro. Tenemos que rizar el primer volante y el segundo y coserlos a la falda. Hemos pegado la entretela al cuello y lleva una tira que la hemos planchado a la mitad y la vamos a colocar alrededor del cuello. Lo colocamos en el cuello que hemos pegado a la entretela, que sería el derecho del cuello. La tira la tenemos que rizar antes y luego ya la colocamos alrededor del cuello. También lleva un bies con cordón que le colocamos encima del volantito que lleva. Cogemos la otra pieza del cuello y la colocamos encima. Le coseríamos al centímetro alrededor y le daremos ahora la vuelta hacia el lado derecho y ya se plancharía. Estas son las tapetas de botones. Vale, se cortarían dos distintas. Rizamos la falda ahora de forro. Ya hemos rizado los volantes. Vale, lo vamos rizando. Estos serían también los volantes. Y unimos un volante con el otro. El largo sobre el corto. Repartimos el rizo. Vamos adaptándolo con los dedos. Y hacemos coincidir las costuras de costado. Unimos los hombros del forro. Los costados también de forro. Y ahora ya cosemos la falda sobre el cuerpo. Igual repartimos el rizo con los dedos y vamos cosiendo el centímetro. Hacemos coincidir costuras de costado. Fijaos que las tengo remalladas también. Vamos rematiendo y vamos cosiendo el centímetro. Vamos a cerrar el género. Vale, entonces unimos un hombro. El otro hombro igual al centímetro. Los costados. Unimos las tiras de volantes. Vale. Llevaría dos. Esta sería la costura de uno y la costura del otro. Y ahora unimos el otro volante. Se puede decir. Llevaría cuatro costuras. Los volantes serían las piezas tres y la pieza cuatro. La cuatro es la larga, que es la que queda en el bajo. Y la otra es la corta. Esta es la manga. La cosemos al centímetro. Le hacemos un dobladillo muy finito ahora. Importante que hemos remallado la costura antes de hacer el dobladillo. Le hacemos un dobladillo de medio y medio, muy estrechito, mientras giramos la manga. Y le pasamos también dos pespuntes a la altura del piquete con goma de canilla. Pasamos un punto y luego, a continuación, al ancho de la patilla le pasamos otro como refuerzo. Y la otra manga la hacemos igual que esta. Rizamos ahora los volantes. Una vez que los hemos unido, rizamos uno de los lados. Fijaros cómo nos quedaría el otro. Porque el de abajo va cosido sobre encima. Entonces le ponemos el repulgo en contraste y ahora ya le rizamos. Este sería el último de abajo. Cosemos ahora el volante al cuerpo del vestido. Encaramos el derecho, dejamos el derecho hacia adentro y vamos adaptando el volante al recorrido del cuerpo del vestido. Vamos cosiendo al centímetro. Hacemos coincidir la costura de costado. Repartimos con los dedos. Vamos a rizar la tira que lleva alrededor del cuello. La hemos planchado a la mitad y la vamos a rizar. Rizamos también la que lleva la tapeta de botones. Vamos a coser el volante alrededor del cuello. Lo hacemos por el cuello donde hemos pegado la entretela. Que es el que queda por el lado del derecho. Y el que tiene más consistencia, se puede decir. Vamos cosiendo, vamos girando con cuidado la curva. Vamos apoyando el volante justo en el borde. Y vamos cosiendo al centímetro. Vamos girando y vamos cosiendo. Colocamos el bies encima. Ahora el bies con cordón azul marino. Y le vamos apoyando la costura. Y vamos cosiendo. Cortamos el bies sobrante cuando lleguemos al final. Cogemos la tapa del cuello y la colocamos encima. Y ya colocamos un presateras lateral. Importante para poder aproximarnos lo que podamos al cordón. Y ya vamos cosiendo. Uniendo los dos cuellos. Vamos cosiendo y vamos girando. Le vamos haciendo bien la forma. O sea, aproximaros todo lo que podáis bien. Y ya recortamos. Recortar bien la costura porque queda grueso al llevar tantas telas. Y ya le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Como veis, ya le tenemos que planchar. Vamos a colocar el volante último de abajo. Fijaros que el bajo se lo he pegado también. Directamente ya le marco con la plancha y lo dejo pegado. Y este va a ir por encima del otro. Por eso le he puesto un repulgo en la parte de arriba del borde. Entonces le vamos a cruzar dos centímetros. Montamos uno sobre el otro dos centímetros. También tienes que tener remallado el otro para que quede rematado por la parte de abajo. Aquí hacemos coincidir la costura de costado y repartimos el rizo. Así como lo veis. Apoyamos dos centímetros. Y le vamos a coser. El forro sería este y le vamos a hacer coincidir revés con revés. También tenemos que hacerle el bajo importante. Si no lo habéis descontado, el bajo se lo tienes que hacer más ancho. Como en este caso, si no le haces un dobladillo de 1 y 1. Colocamos ahora el forro por el revés. Encaramos revés de género con revés de forro. Y le vamos a coser en el centro del delantero. Le vamos a sujetar. Este lado igual. Sujetamos el forro en el delantero. Y luego continuamos sujetándolo en el escote. La sisa igual. Sujetamos género y forro. Vamos a coser ahora la tapeta de botones. Este sería el lado izquierdo. Y la cosemos por el forro. Por el lado interior se puede decir. Tenemos que tenerla planchada el centímetro y a la mitad. La vamos a coser a lo largo del delantero. Cosería hasta abajo. Quedaría un centímetro libre de la tapeta para poder rematarla abajo. La cosemos en el primer punto. La doblamos a la mitad en la parte de arriba del delantero, del escote delantero. Y coseríamos centímetro y medio hasta el primer piquete. Haríamos lo que es el taco para botones. Y luego ya le daríamos la vuelta hacia el lado del derecho. Aquí abajo también. Coseríamos un centímetro para dejarla rematada abajo. O sea, coseríamos altura un centímetro y le daríamos la vuelta. Y luego ya la doblamos hacia el derecho del tejido. Y la cerramos con un pespunte encima de la doblez. Por eso es importante que la tengáis planchada la tapeta de botones. La entretela pegada, doblada a la mitad y el centímetro de costura. Y ese es el lado izquierdo del vestido. Vamos a hacer el bajo del forro. Lo doblamos uno y uno. En el caso de que le hayáis descontado al patrón el bajo para cortar el forro. En este caso, si no se lo descontáis, le tenéis que hacer un bajo como en este caso de 2 y 2. Porque si no se ve por debajo del género. Vale, depende de lo que hagáis. Vamos cosiendo por encima de la doblez. Y rematamos. Cosemos ahora el volante de la parte de abajo. Le montamos 2 centímetros sobre el otro. Y le vamos cosiendo. Vamos repartiendo el rizo con los dedos. Tienes que hacer coincidir las costuras de los costados. Si queréis marcaros por donde tenéis que ir cosiendo para que sepáis que estáis cosiendo también la parte de abajo. Que le estéis sujetando bien. Y rematamos. Vale, así nos quedaría el volante. Vamos a sujetar ahora el forro en el centro del delantero. Colocamos revés de forro con revés de género. Empezamos por la parte del escote. Vamos cosiendo. Unimos ahora el centro del delantero. Doblamos a la mitad lo que es la tapeta de botones. Cosemos centímetro y medio. Le damos la vuelta y la dejamos así como veis. Y ahora la vamos a colocar en el lado izquierdo por el lado del forro. Empezamos rematando cosiendo un centímetro. A parte de abajo igual doblamos a la mitad y la cosemos la tapeta a la altura del centímetro. Le damos la vuelta y sacamos la esquina. Y ahora ya con un pespunte encima de la doblez vamos a cerrarla por el lado del derecho del tejido. Metemos la costura hacia adentro. Y vamos cerrando con un punto. Este sería el lado izquierdo de la tapeta de botones. Fijaros hemos cosido el bies con cordón a la otra tapeta. La del lado derecho salían dos piezas. Entonces vamos a coser el bies con cordón encima. Vale, al borde lo coseríamos para poder luego cerrarlo a uno de los lados. Vale, vamos a ir apoyando ahí en la doblez también. La tira rizada la vamos a colocar encima del cordón. Ahí le vamos a coser primero el cordón y luego encima el volante. Cogemos la otra tapeta y la colocamos encima. Irían entreteradas las dos. Cosemos lo que es la parte de abajo. Vale, vamos cosiendo en el lado donde hemos puesto el volante. El otro nos dejamos sin coser. Vale, coseríamos ahí y la parte de abajo. Luego le daríamos la vuelta. Nos quedaría así, como veis, la tapeta de botones. Y cerraríamos, la coseríamos igual que hemos hecho con la otra. La cosemos por el lado del revés o por el lado del forro, como queráis llamarlo. Y la sujetamos con un pespunte. Vale, cerramos la, cosemos la primera vuelta y luego ya la volcamos hacia el lado del derecho y la cerramos con un pespunte. Vale, esta sería la tapeta del lado derecho. Empezamos a coser el bies con cordón, sujetarlo todo alrededor de la tapeta, en el otro lado y en la parte de abajo y en esta lateral. Vamos a dar unos piquetes a la parte de abajo para que gire bien el bies. Ahora ya colocamos el volante encima del bies, le vamos apoyando en la costura y vamos cosiéndolo. Cogemos la otra tapeta de botones, la colocamos encima. En este caso ya he puesto un pesete a la lateral, como veis, para aproximar todo lo que podamos al cordón. Y vamos viniendo las dos tapetas. Llegamos al final, rematamos y ahora tenemos que también rematar el volante. Entonces le vamos a doblar a la mitad, cortamos un poquito el tejido y le damos la vuelta. Sacamos la esquina con la tijera, vamos a doblar otra vez la tapeta de botones y vamos a rematar la parte de arriba. Esta es la parte de arriba de la tapeta del cruce, cosemos centímetro y medio, le damos el piquete, cortamos el bies sobrante, le damos la vuelta y también sacamos con la tijera la esquina y le dejamos el taco. Nos tendré que quedar así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo de la tapeta. La doblamos a la mitad del volante y le rematamos. También podéis hacerlo antes si queréis. En vez de hacerlo a lo último, sacamos la esquina y terminamos de rematar la parte de abajo. Volvemos a doblar la tapeta de botones. Empezamos por el lateral. Cosemos el lateral, llegamos a la parte de abajo y también giramos o rematamos ahora después, en este caso, y rematamos lo que es la parte de abajo. Y ya cortamos con la tijera el tejido sobrante. Y esta sería lo que es la parte de abajo de la tapeta. Vamos a colocarla por el forro, la cosemos al centímetro y la cosemos por el lado interior. Tenéis que sujetar también el forro al género, ¿vale? Antes de coser la tapeta se sujeta el forro. Y ahora la volcamos hacia el lado derecho del tejido. Le pasamos un pespunte al borde donde está el volante para que quede asentado. Le vamos a ir pasando un pespunte. Llegamos a la parte de abajo. Rematamos. Giramos. Y continuamos cerrando lo que es la tapeta. Metemos la costura hacia adentro. Y la cerramos con un pespunte. Importante que la tengáis también planchada. Esta parte tenéis que tener la planchada que sería el centímetro que queda hacia adentro. Vamos girando y vamos cerrando la tapeta. Este es el lado derecho. Así nos quedaría ya el vestido, como veis. Hemos puesto ya una manga y os voy a decir cómo la vamos a poner al otro lado. Sujetar también el género y forro. Y ahora ya encaramos derecho con derecho. Costura de costado con costura de la manga. Dos piquetes indican si sea delantero. Nos hacemos coincidir los piquetes. Un piquete si sea espalda. Nos hacemos coincidir. Y luego el piquete de la corona con el hombro. También hacemos coincidir. Vamos a colocar el cuello. Fijaros, lo colocamos por el derecho del tejido. Hacemos coincidir el piquete del cuello con el hombro. El centro del escote espalda con el centro del cuello. Y aquí igual terminaría en el taco que hemos hecho. En la tapeta, en la parte de arriba, le hemos conseguido el centímetro y medio. Y lo hemos dejado rematado en ambos lados. Cogemos el bies que lo hemos planchado a la mitad y le vamos a coser encima del cuello. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cosemos la primera vuelta y luego ya le rematamos hacia el revés, hacia el forro. Le doblamos y vamos cosiendo el bies envolviendo la costura para dejarla rematada. Vamos a coser la manga. Vamos a coser la manga. Hacemos la manga por la costura de costado y por el lado de la manga. Hacemos coincidir la costura y empezamos a coser. Hay que adaptar la manga al recorrido de la sisa. Vamos cosiendo y vamos girando. Esta es la espalda porque tiene un piquete. Vamos embebiendo la manga, el piquete de la corona con el hombro. Vamos girando. Los dos piquetes del delantero igual los hacemos coincidir. Vamos girando. Y esta costura hay que remallarla y la otra manga, como habéis visto, ya secosa igual que esta. Vamos a colocar el cuello. Fijaos, empezamos justo en el taco que hemos hecho en la tapeta de botones. Hacemos coincidir los piquetes. Le vamos cosiendo alrededor. Y aquí terminaría justo en el taco. Y rematamos. Colocamos el bies encima que hemos planchado a la mitad. Dejamos un centímetro hacia afuera, como veis. Y vamos cosiéndole encima. Aquí al final igual nos tiene que dar un centímetro solo del bies, cortarle lo que sobre. Cortamos la costura sobrante. Subimos el bies hacia arriba, hacia afuera, el bies y la costura. Y le pasamos un pespunte. Y le pasamos un pespunte. Cortamos bien los extremos, dejando un centímetro. Le doblamos el centímetro hacia adentro y el bies hacia abajo, hacia el lado del forro. Le pasamos un punto para rematar el inicio. Giramos y vamos envolviendo la costura. Y vamos cerrando el bies con un pespunte encima de la doblez. Aquí igual dejamos un centímetro, le doblamos hacia adentro y ahora hacia abajo. Y le cerramos con un punto. Ya giramos y rematamos. Este sería nuestro vestido terminado, fijaros. Este es el delantero, que le hemos hecho los ojales y le hemos cosido los botones, como está indicado en el patrón. Esta es la parte interior del vestido todo forrado. Si te ha gustado el video de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis videos.